Es muy serio. ¿A qué te refieres? Melek y su familia han conseguido un reporte del forense. Melek podría demandarlo en cualquier momento. Esta noche en Elif. No quiero excusas. Aunque sea falso, ¿le quedó claro? Esto será como si Gonca lo hubiera firmado. Solo quiero eso y ya. El documento que dice que me dejará su empresa y su propiedad. Usted haga su trabajo. Así que eso es lo que le vas a decir a tu socio. ¿Qué? Elif de lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7.